Vamos a calcular el siguiente límite, x elevado a m menos 1 dividido x elevado a n menos 1 cuando x tiende a 1. Sabemos que no podemos efectuar el reemplazo de inmediato, el límite, porque si x tiende a 1, 1 elevado a n es 1 y 1 menos 1 es 0, lo que implica entonces que daría una fracción indeterminada. Entonces vamos a transformar haciendo una factorización. ¿Cómo efectuamos la factorización? Para eso nos vamos a basar en la división de polinomios, donde x elevado a m menos 1 lo voy a dividir por x menos 1 para ver entonces cómo puedo escribir la factorización. Entonces, x por cuánto me da x elevado a m por x elevado a m menos 1. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es multiplicar las potencias, lo que implica conservar la base y sumar los exponentes. Así que al sumar los exponentes 1 menos 1 es 0, me va a quedar finalmente x elevado a m. Y x elevado a m menos 1 por menos 1 queda menos x elevado a m menos 1. Estoy efectuando la división de polinomios. Si alguien tiene dificultades con el tema, hay otros videos en los cuales se trata este tema. Si restamos ahora, al restar esto queda menos, este va a cambiar a más. x elevado a m menos x elevado a m es 0. Esta suma o esta resta no podemos efectuar porque no son términos semejantes, pero sí la dejamos expresado como x elevado a m menos 1 y bajamos el menos 1. x por cuánto me da x elevado a m menos 1 por más x elevado a m menos 2. ¿Por qué? Porque m menos 2, si le sumamos 1, queda m menos 1. Entonces, multiplicamos x elevado a m menos 2 por x queda x elevado a m menos 1 menos x elevado a m menos 2 por menos 1, menos x elevado a m menos 2 y restamos lo que implica entonces cambiar los signos, 0. Esta suma la expresamos entonces más x elevado a m menos 2 menos 1. Si volvemos a sacar otro elemento más en esta división, x por cuánto me da x elevado a m menos 2 va a resultar x elevado a m menos 3. Bueno, y ahí nos damos cuenta de lo que va ocurriendo con el resultado de esta división que va a tender, ¿cierto?, hasta una cantidad en la cual finalmente va a dar 0 como resto de esta división. Entonces, si queremos escribirla como una factorización, tendríamos que escribir x menos 1 multiplicado por x elevado a m menos 1 más x elevado a m menos 2 más x elevado a m menos 3 más infinito. Si efectuamos la misma operación con x elevado a m menos 1 o sea, lo dividimos por x menos 1 va a resultar algo similar y, por lo tanto, vamos a escribir que la factorización corresponde a x menos 1 por x elevado a m menos 1 más x elevado a m menos 2 más x elevado a m menos 3 más y así. Por lo tanto, ahora podemos simplificar los x menos 1 entonces, ahora aplicamos el binomio entonces, ahora aplicamos el límite cuando x tiende a 1 si x tiende a 1 entonces, nos va a quedar 1 elevado a m menos 1 más 1 elevado a m menos 2 más 1 elevado a m menos 3 más etc. y lo mismo ocurre con el denominador que nos va a quedar entonces, 1 elevado a m menos 1 más 1 elevado a m menos 2 más 1 elevado a m menos 3 etc. Entonces como vemos, cada uno de estos resultados va a ir dando 1 Ahora, ¿cuántas veces va a dar 1? ¿Cuántas veces da 1? m veces porque a las m veces el resto de esta división va a ser 0 y lo mismo con el denominador m veces para que el resto sea 0 y, por lo tanto, el límite corresponde a m dividido n